¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo en Radio Televisión Mogán. Hoy es viernes 24 de agosto de 2018. Vamos a de Granaria a conocer como siempre la actualidad de Canarias y también del municipio de Mogán. Hoy abrimos a nivel general porque el barrio de Ginamar se ha despertado este viernes con una imagen dantesca. Unos 26 vehículos han sido calcinados durante la madrugada de este viernes por unas llamas que fueron provocadas en torno a las 3 de la mañana. Como consecuencia de ello, dos personas han tenido que ser atendidas por el personal del Servicio de Urgencias Canario con diversas heridas leves en torno a las 3 de la mañana. El servicio de emergencia fue avisado por una vecina del barrio de Ginamar debido al incendio de un vehículo en la calle Fernando Sagasta frente al Colegio de Educación Infantil y Primaria Hilda Sudán. Sin embargo, las llamas se propagaron rápidamente por la hilera de vehículos que se encontraban estacionados en el lugar y finalmente se contaban por 25 los coches que estaban siendo pasto de las llamas cuando llegaron los servicios de emergencia y extinción del Consorcio de Gran Canaria. Estamos viendo en pantalla las imágenes del suceso ocurrido en la madrugada de este viernes. Y mientras tanto, en el municipio de Mogán continúan las obras de rehabilitación, mantenimiento y mejora de diferentes centros educativos para las que este año se han vuelto a destinar unos 250.000 euros. Todas ellas realizadas en la etapa de verano aprovechando las vacaciones escolares para no poner en riesgo la seguridad de los menores. Escuchamos hablar sobre ello a Pino González, concejala de Educación. Alrededor de 250.000 euros que volvemos a invertir en este año para mejorar las infraestructuras educativas del municipio, garantizando la seguridad del alumnado, para que el curso pueda dar comienzo con total normalidad y nuestros estudiantes se encuentren los centros en las mejores condiciones. Y la playa de la Lajilla, situada en la zona de Arguineguín, lucirá mirador. El ayuntamiento de Mogán construirá la infraestructura sobre el suelo que ahora ocupan dos cuartos de basura en desuso desde hace años. El consistorio tiene previsto construir esta infraestructura en una zona elevada ubicada encima del paseo, donde hasta ahora se situaban dos cuartos adosados destinados al almacenamiento de residuos urbanos. Estas instalaciones ya no se utilizaban para el fin con el que fueron proyectadas y se encuentra en desuso desde hace varios años, motivos por el cual el ayuntamiento proyecta recuperarlo como espacio público. Los trabajos de recuperación y remodelación incluirán la retirada de las cubiertas, la demolición de los dos cuartos y la construcción del mirador sobre un área que ocupa una superficie de 60 metros cuadrados. E información importante con respecto a la climatología, porque el municipio de Mogán se encuentra este viernes 24 de agosto en situación de alerta amarilla nivel 1 por altas temperaturas, lo que quiere decir que se superarán las de 32 grados y las mínimas no bajarán de los 24. Por ello, la Dirección General de Salud Pública recomienda, entre otras cosas, beber mucha agua o líquido sin esperar a tener sed, salvo si hay contraindicación médica. Evitar exponerse al sol a las horas de mayor intensidad de calor entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, además de evitar las actividades deportivas, salidas de excursiones o visitas al exterior en las horas más calurosas o bien realizarlas a primera hora de la mañana. En caso de presentar alguna sintomatología asociada al calor, como mareos, calambres, malestar general, sensación de sofoco por calor, fatiga o agotamiento, cabe recordar que hay que contactar con el 112. Y este viernes 24 de agosto, la playa de las Marañuelas en Arguineguín acoge la actividad Summer Sport, tu mejor puesta de sol, que contará con actividades dirigidas y gratuitas como Luz & Fit, Cardiobox y Aquabox de 8 de la tarde a 8 y 25, Zumba de 8 y media a 9 menos 5 y Yoga de 9 de la tarde a 9 y 25. Abrimos la página de deportes porque la Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando el compromiso del próximo sábado a partir de las 7 y media de la tarde ante el Albacete Balompié. Se trata de la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga a la que los amarillos llegan como líderes de la tabla clasificatoria tras imponerse en la primera jornada el pasado sábado también en el Coliseo Amarillo al Reus por dos goles a cero con Rubén Castro como gran protagonista para este partido. Puede que lleguen los primeros minutos de Michael Mesa como jugador amarillo además de la recuperación de Tanausú Domínguez, el futbolista de San Cristóbal ya se encuentra entrenando con el grupo y puede que también cuente con minutos por parte de Manolo Jiménez. Todo ello lo veremos como hemos contado este sábado a partir de las 7 y media de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Una unión deportiva Las Palmas que este jueves por la tarde aprovechaba para visitar el centro de Bazar Sport en el centro comercial y de ocio Siete Palmas con Juan Cala, Rafa Mir y Edu Espiau como protagonistas. Se fotografiaron y firmaron autógrafos para unos aficionados ilusionados en una temporada que tiene como objetivo desembocar en la primera división del fútbol español. Por su parte, el club baloncesto Gran Canaria continúa su particular pretemporada ilusionante también porque supondrá la primera participación de su historia en Euroliga. Sigue presentando a los nuevos refuerzos y en esta ocasión le llegó el turno a Clevin Hanna. Ahora mismo es el momento perfecto. Jugué para este entrenador en Badalona. Él ha decidido venir aquí y el momento es ideal. Salva es un gran entrenador. Disfruté mucho jugando para él en Badalona. Hice una gran temporada y nos metimos en playoff. Me encantaría estar aquí en Gran Canaria todo el tiempo posible. Siempre me encantó venir a jugar contra ellos. Es uno de mis pabellones favoritos y tienen una gran afición. Es un sitio precioso. La isla es genial y me encantaría estar todos los años posibles. Albert es uno de mis rivales más duros. Es un gran jugador. A pesar de ser más mayor, es un jugador muy inteligente y talentoso. Espero aprender todo lo posible de él y que ambos ayudemos al equipo a hacer buenas cosas. Vamos a conocer a continuación la previsión meteorológica. En Canarias se esperan cielos poco nubosos o despejados en general, salvo algunos intervalos de nubes bajas de madrugada y a últimas horas en el norte de las islas de mayor relieve. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en medianías y zonas altas de las islas de mayor relieve. Con viento flojo tirando a moderado del nordeste en las islas occidentales y del norte algo más intenso en las islas orientales. Con respecto a la isla de Gran Canaria, en el norte, por debajo de unos 400 metros, habrá intervalos de nubes bajas durante la madrugada, tendiendo pronto a poco nuboso o despejado. En el resto, despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en zonas del interior, pudiéndose alcanzar localmente los 32 o 34 grados centígrados en zonas altas y medianías, principalmente las orientadas al sur. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste por la tarde. Además, predominio de la brisa en costas norte y sur. En lo que respecta al municipio de Mogán, como hemos venido comentando, este viernes en situación de alerta amarilla a nivel 1 y este sábado se rondarán temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 24. Esto es todo por nuestra parte. Les dejamos con nuestra programación habitual. Ya saben que durante el fin de semana podrán disfrutar del resumen semanal de todas las noticias que nos ha dejado esta semana, tanto en Canarias como en el municipio de Mogán. Hasta entonces, sean felices y pasen todos un muy buen fin de semana. Gracias por ver el video.